Buenas gente, ya estoy aquí una vez más con otro vídeo de lore de la Rueda del Tiempo y con este voy a hacer algo distinto. Voy a hacer una serie de vídeos en los que os iré desgranando todas las visiones que tiene el personaje de Min durante los libros, en el momento en el que son y cómo son cuando se cumplen. Evidentemente habrá spoilers acapazos de eventos futuros, pero creo que son bastante interesantes comentarlas para darnos cuenta de lo bien ligado que tenía todo Robert Jordan en los libros, porque cosas que te dice que pasarán ya prácticamente desde la primera novela, en ocasiones tardan muchos, 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 muchos libros en cumplirse. Hay bastantes, he decidido hacer más o menos 5 por cada uno de los vídeos, para no saturar, para no hacerme pesado. Creo que 5 por vídeo puede estar bien, para hacer vídeos de unos 10 minutitos, una cosa así. Y antes de eso, deciros que las visiones de Min es algo único. La única que tiene visiones de este estilo, que ve auras alrededor de la gente, ve cosas que se mueven a su alrededor, muchas veces no sabe lo que quieren decir, pero cuando sí que sabe lo que quieren decir, nunca jamás falla. Y aquí, en este momento, no tiene claro lo que está diciendo, no tiene claro lo que quiere decir, con lo cual no les dice, te va a pasar esto, pero en alguna ocasión le sucede, ¿vale? Le sucede que dice, hostia, esto es tal. Aquí todavía no. Las que voy a comentar hoy, las 5 primeras, están en el libro, en el ojo del mundo, concretamente en el primer encuentro que tiene esta gente con Min, en el que hay más de 5, en este capítulo hay más de 5, y voy a comentarlas desde ya, ¿vale? De entrada, la primera, para todo el grupito. Chispas que se agitaban en torno a vosotros, cientos de ellas, y una gran sombra, más oscura que la noche cerrada, es tan potente que casi me extraña que no la perciba todo el mundo. Las chispas tratan de rellenar la sombra, y esta trata de engullirlas. A ver, esta me parece bastante evidente, ya que habla de que todos están vinculados contra la sombra, hace referencia también a la cantidad de recursos que el oscuro está poniendo hacia ellos, y en ese momento, justo en ese momento en el que lo dice, Min solo ve chispas cuando están todos juntos, lo que quiere decir que el peligro les atañe a todos. Pero muy poquito después, Ran se verá con Padanfein, y Padanfein a partir de ese momento pondrá sobre aviso al oscuro, pondrá sobre aviso para perseguirlos, lo que les dará pie a separarse a partir de este punto. Y aquí, cuando vuelve Ran, a partir de ese momento, ve esas chispas incluso estando separados. Lo que quiere indicar esa pronta separación que tendría el grupo. Luego la segunda es un poquito para Ran e Win, para que se hagan un poquito la idea de lo que va a pasar. La muchacha, ella está incluida en ello, y el juglar también. Todos vosotros. Estás enamorado de ella. Ella también te quiere, pero no es para ti, ni tú para ella. No de la manera que ambos desearíais. Cuando la miro, veo lo mismo que al mirar a la señora Alice. Está hablando de Moraine aquí. Ella no la rechazará. Esta también es bastante evidente, y es que los dos, tanto Ran como Win, en ese momento se querían un montón. Estaban prácticamente prometidos, pero rompieron muy prontito su relación no oficial, y pasaron prácticamente a verse como hermanos dentro de bastante poco tiempo. Incluso, por ejemplo, Ran tendrá otros amoríos bastante potentes, igual que Win también tendrá otro amoríos. Y el tema de no rechazará a la señora Alice, es que la buena de Win acabaría convirtiéndose nada más y nada menos que en Asherai, lo que, pues, evidentemente la clava. Luego tenemos un aparato Merlin, que no recordaba, y es... La cuestión más precisa que desprende el juglar es un hombre, que no es él, que escupe fuego y la torre blanca, lo cual carece de sentido tratándose de un hombre. Aquí hay dos posibilidades. Por un lado tenemos que el que hace malabarismos con fuego podría ser Matt, podría ser Matt, por el tema de la pólvora que acabará descubriendo y lo que utilizará ella a posteriori. O podría tratarse del sobrino de Tom, que cuadraría más, porque el sobrino Owen, pues, fue a la torre blanca, hacía malabres con fuego en cuanto a hacer el encauzar. O, pero bueno, pero eso es del pasado, y como las visiones de Min hablan del futuro, igual habla de Ran, que también hace malabares con el fuego, también acabará pasando por la torre blanca. O sea, se puede referir a gente relacionada con Tom, que los dos más relacionados acabarán siendo Matt y Ran, con lo que puede ser cualquiera de los dos, que cuadrarían los dos, o puede ser el tema del pasado del mismo Tom. Como el pasado no es, pues debe ser uno de estos dos. Yo me decanto quizá más por el tema de Ran, ¿vale? Que esté hablando del mismo Ran. Luego, de las dos últimas, tiene una para Perrin y una para mal, las dos últimas que hablaremos hoy. La de Perrin. Lo que percibo con más fuerza en ese fornido chico de pelo rizado es un lobo, una corona rota y árboles que florecen a su alrededor. A ver, lo del lobo con Perrin no hace falta darle más vueltas, se acaba convirtiendo en un hermano lobo y el lobo que ve puede llegar a ser incluso saltador, porque le acabará acompañando prácticamente siempre el mismo lobo, al menos en sueños. Lo de la corona rota ya es a veces un poco más difícil de ver, pero hace referencia a un futuro matrimonio que tendrá Perrin, al matrimonio con Feil, prima de la reina de esa aldea, cuyo símbolo es esa corona rota que está viendo en su futuro. Y por último, lo de los árboles, quizás lo más críptico y lo menos claro, no puedo estar seguro, pero yo apuesto porque hacen referencia a la familia de Perrin, que está enterrada en su huerto de manzanos y que podrá volver a florecer esos árboles después de la última batalla. Pero esta última no la acabo de tener yo muy clara. Y por último, habla de Matt. Y el otro, un águila roja, un ojo en una balanza, una daga con un rubí, un cuerno y un rostro sonriente. Vamos a ver, mira que es corto lo que dice de Matt, pero dice un montón de cosas, pero un montón. De entrada, por ejemplo, el águila roja es el símbolo de Amaneceren, del país ese que estaba donde están los ríos, que estaba donde está Andor y del que Matt pues tiene recuerdos y del que Matt acaba hablando incluso la antigua lengua. Con lo cual, por aquí, bien. Luego la daga en el rubí también es evidente, porque es la daga, ya se ha visto en la serie, un montón, que saca de Shadar Logoth y con la que acabará vinculado. Lo del cuerno, otro que tal, tiene que ser por cojones, el cuerno de Valer, que acaba, hará sonar por primera vez en la batalla de Falme. Lo del ojo, lo del ojo mola más, lo del ojo mola más porque tarda más en aparecer y es por un viaje que hará a la tierra de los elfinios en el que se sacrifica, sacrifica ese ojo, pasa a estar tuerto, para recuperar a una Moreyn que estaba ahí encerrada sin poder salir. Y este, este sacrificio del ojo, además cumple con otra profecía que le harán a posteriori, de la que ya comentaremos cuando esté y haremos referencia a este vídeo, en el que le dicen que renunciará a la mitad de la luz del mundo, la luz del mundo entera, la mitad de la luz del mundo, para salvar al mundo entero. Para salvar al mundo entero, pues porque sin Moreyn el mundo se hubiese ido a tomar por culo. O sea, esta es de las más chulas y quizás de las menos evidentes y más tardan en aparecer. Y por último, lo que dice del ojo sonriente, para mí pueden ser dos cosas. Por un lado, lo de sonriente puede ser por la risa que oye en su cabeza cada vez que tiran los dados, al menos en los libros, o lo que apuesto yo es que está hablando de Balcemón, que a partir de este punto cada vez se le va apareciendo más generalmente sonriendo y siempre en sueños. Y hasta aquí, pues mira, nos ha salido un vídeo de 8 minutitos, yo creo que está bien, vídeos de 5, 8, 10 minutos para ir haciendo las visiones de Min. Intentaré sacaros uno al mes, uno cada dos meses, estaremos así todo el añito teniendo visiones por aquí y haciendo referencia a ellas. Y bueno, las tenéis todas, como he dicho antes, en la misma página del capítulo 15, la 235 de la edición está en tapa blanda, las otras ediciones no sabría decir, junto con, las he copiado tal cual del libro, lo he cogido, he sacado el diálogo intermedio, las he copiado, las he puesto aquí para que las vierais y yo las he leído, ¿vale? Hay más, hay alguna más, incluso en la misma página y luego hay en el capítulo siguiente, creo que unos cuantos capítulos más adelante vuelven a salir y las trataremos en capítulos posteriores, que ya os digo que no esperéis que sean muy seguidos y que irán alternos con otros vídeos de lore. Pero espero que puedan salir vídeos bastante chulos, bastante interesantes y que por lo menos mola ir repasando las visiones de Min. Me he planteado hacerlas todas en el mismo vídeo, pero a la que he visto, la de visiones que había, me he puesto a repasarlas, que hay prácticamente en todos los puñeteros libros. O sea, en este primer libro hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13... Ah, no, me he colado, esto es del siguiente libro. Son 6 del primer libro, 6 y 7, 8. Creo que no las he contado mal, hay 8 ya solo en el primer libro. En el próximo vídeo haremos 3 del primer libro y 2 del segundo, ¿vale? En fin, que muchas gracias por llegar hasta aquí, que al final siempre me acabo enrollando. Espero, dejadme comentarios si este tipo de vídeos os pueden gustar, son vídeos que a mí me apetece hacer. Así que, aquí estarán. Nos vemos en el siguiente, hasta prontito y adiós. ¡Gracias!